No mete un gol, pero bueno, así el fútbol es así. Pienso que si los errores no existieran, el fútbol no tendría como significado. ¿Es entendible entonces la molesta del aficionado hoy? Por supuesto, claro que sí. Ustedes vieron, el aficionado vino, apoyó. Igual contra la UCR también vino y se apoyó y ahora también. Y bueno, no se gana, se van enojados y es entendible. ¿Estos contos al final del campeonato pueden poner un poco más que los torneos más? Por supuesto, somos conscientes de eso. El torneo pasado nos pasó igual. Por ahí vamos a ir puntos en casa. Ahora igual se pierde contra San Carlos. La verdad es que es un gran partido también, no hay que quitarle mérito a San Carlos. Pero por ahí nosotros también somos culpables porque dejamos de hacer muchas cosas.